¡Llegamos a la meta! Gracias salvadoreños por poner el corazón una vez más y con su aporte poder alcanzar nuestra meta. Gracias marcas que confiaron en el proyecto de amor de Teletón. Gracias también a los medios unidos que con su apoyo hicieron llegar el mensaje a todos los rincones del país. Queda demostrado que poniendo el corazón podemos hacer grandes cosas. Gracias.